Ahora quisiera presentarles a nuestro expositor de esta noche. Él es Fabián Corrales Gutiérrez. Fabián es máster en estudios interdisciplinarios sobre discapacidad de la Universidad de Costa Rica. Fabián también es consultor en materia de discapacidad, inclusión laboral, comunicación y accesibilidad, derechos humanos, pedagogía y educación especial. Fabián también es director general del programa Oídos, el cual es un programa que ayuda a personas que han tenido pérdidas o tienen pérdidas auditivas en este proceso de recuperación de la escucha y a relacionarse con otras personas en sus trabajos, en el ámbito social y familiar. Fabián también es polílota, él habla cuatro idiomas, inglés, español, italiano y lesco y tiene conocimientos en braille y métodos de comunicación alternativa. Fabián además es una persona que presenta sordera neurosensorial bilateral profunda. Es decir, cuando él nació, se enteraron de que tenía pérdida auditiva en ambos oídos, pérdida total. Muy bien, sin más, quisiera darle la bienvenida a Fabián. Fabián, bienvenido. Adelante. Fabián, tienes el micrófono apagado. Muy buenas noches. Muchas gracias por el tiempo que sacan acá. Estoy muy agradecido con ustedes también por darme la oportunidad de escucharnos. Sí me gustaría darles a conocer que como una persona sorda es importante el contacto visual que tenemos con otras personas y los invito y las invito a que puedan prender sus cámaras para poder hacerse contacto humanista que tanto me gusta antes de empezar. Gracias. 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 Es de la. Tenemos 2. p. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. muchas gracias pero chocamos con la otra mano persona entonces te han puesto a pensar que tal vez son buenas buenos en algo y en otras cosas no a todas las patas yo por ejemplo soy bueno para tocar te amo pero no soy bueno para dibujar como están por ahí puedo dibujar en palitos nada entonces pongámonos a pensar nosotros y nosotras y vamos a escribir en el chateo las respuestas qué es aquello en la que vos te consideras bueno y qué es aquello en la que no te consideras bueno no 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 Gracias. 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 la seña hacemos la misma seña pero haciéndonos entonces no bueno que sería como mal bueno entonces estos incluir esto es excluir excelente ahora vean qué interesante yo he dicho que soy bueno para tocar piano pero soy malo para dibujar ustedes notan algo ahí sobre mí en este enunciado siendo una persona sorda estoy copiando y teniendo más o menos la vista no puedo dibujar bien es solo interesante de entender muy bien dónde está nuestra mente cuando hablamos del tema discapacidad qué pensamos primero de la palabra pero también qué pensamos de nosotros nosotros como persona entonces como decía ahí yo sin tener el sentido de la audición puedo hacer algo mientras que con el sentido de la vista y la motora fina tengo cierta dificultad entonces es el primer principio de todo esto tu actitud te define más que cualquier condición tu actitud no te conduce vamos a hacer la seña de la palabra actitud esta es la actitud 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 vamos a hacer un juego que se llama conociendo la discapacidad vamos a hacer un juego que se llama conociendo la discapacidad vamos a hacer la seña de la palabra discapacidad vamos a hacer la seña de la palabra discapacidad esta es discapacidad ponemos una mano atrás y la hacemos hacia el frente no es punto la discapacidad vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar para poder jugar necesito enseñarles la seña de sí veanla este sí 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 y no 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 entonces vamos a hacer sí no ok no se va a hacer esto no 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 aplica para toda la cena entonces sí no tampoco se va a hacer sí 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 ok entonces acordémonos bien estas señas porque yo voy a ver las personas que tienen las cámaras prendidas la seña que hacen las personas que no pueden tener la cámara prendida pueden responder en el chat entonces vamos a hacer la primera ustedes solo tienen que decirme sí o no sí o no ahí va ahí va dice el enunciado la palabra DIV viene del alemán sí o no la palabra DIV viene del alemán sí o no no se va a hacer esto sí o no sí o no ok vamos a ver vamos a ver la palabra DIV viene del alemán vamos a ver la respuesta es tic 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 no la palabra DIV viene del latín tic 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 Yo digo que es el miedo, porque no somos ignorantes por naturaleza. Tenemos que aprender siempre. La mayor discapacidad para mí es miedo. Porque nadie tiene que saberlo todo. Porque si lo sabes todo, no vas a aprender. Esto es para que ustedes sepan por qué la palabra discapacidad, con solo decirla, ya es un término que, aunque no lo crean, pega fuerte en la persona. ¿Claros? ¿Claras? Sí. La respuesta era no. Pero, de eso se trata, participar. Así que no se sientan mal. Vamos con la otra. Ah, bueno. Pero una buena convivencia, aunque el término que se usa es persona con discapacidad, dale a este término sentido de poder y no hay condición. Le damos la palabra discapacidad como capacidad, no como sin capacidad. Demole a esta palabra ser poder. Solo así, las personas con discapacidad van a empoderarse gracias a usted. ¿Cuál es la seña de poder? Es así, a mí me encanta. Dos sí, de que sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. Sí. Entonces, usted. ¿Por qué? Vamos a seguir. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, clasifica la discapacidad según la condición. Sí o no. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, clasifica la discapacidad según la condición. ¿Sí o no? ¿Qué piensas? Vamos a aprender la ceña de clasificar. Es así. Cuatro de ellas y los escojo. Clasifico. Entonces, vamos a ver otra vez. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Vamos a ver. La respuesta es sí. La OMS clasifica en cuatro tipos. ¿Cuáles son esos cuatro tipos? Discapacidad física o motora, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual y discapacidad psíquica. Entonces, vean qué interesante. Ya la palabra discapacidad choca fuerte y ahora, tras de eso, nos clasifican. Es así de duro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que para una buena convivencia, aunque la OMS tenga sus clasificaciones, las personas no somos etiquetas. Nadie. Nadie es una etiqueta. Por lo tanto, valorar siempre a quien tienes enfrente, sin importar la condición, porque nunca sabes si a vos te puede llegar a pasar. Ahora, vamos a hacer la acción a la palabra valorar. Dos V. Esta es la V. Hacia frente. Y de abajo hacia arriba. Valora. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que valorar de dónde empezamos, de abajo, para poder valorar hacia dónde llegamos. Valora. 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 Ahora en que Cia comenzó a prender el betgo conmigo. Voy a tener una frase en el betgo. ¿Y la van a entenderte? que así de cargas a nuestra de super, entonces continuamos veanlo de esta manera, yo tengo la sordera más grave del mundo que es la que dieron en la introducción se llama sordera profunda total bilateral neurosensorial yo la tengo desde que nací pero la estadística actual nos indica que las pérdidas auditivas están en aumento entre los jóvenes adultos entre las edades de los 15 a los 35 años como lo sé porque una de mis empresas trabaja haciendo audiometría y cada vez tenemos más casos de jóvenes y adultos en esas edades con pérdidas auditivas eso es para que se pongan a pensar que lo que tiene la otra persona no puede llegar a pasar a mí por eso tengo que aprender a valorar a las personas y no clasificar ahora otro ejemplo de esto es cuando ustedes en algún momento pensaron así como yo que nunca vamos a necesitar esto y antes que lo hubiéramos pensado ya lo tenía bueno hoy en día es más frecuente ver jóvenes con protestas auditivas y poquito a poquito eso se va a hacer más frecuente para Hakuna Matata a lo que voy con esto es lo siguiente que el segundo principio del tema es que hoy por mí mañana por ti hagamos que la inclusión sea para las personas con discapacidad pero tomando en cuenta que mañana puede ser para mí solo así vamos a ver la inclusión como tiene que ser todos y todas y no solo para el que le pase para el que se pegó la batería todos y todas se encajamos ok vamos a hacer otro juego solo que aquí no tengo millones para darles pero igualmente se juega se juega el juego se llama ¿Quién quiere ser inclusivo? ¿se acuerdan la palabra la seña de inclusión? ajá entonces cuando vamos a hablar de que una persona es algo hacemos siempre activo entonces si esto es inclusión esto es un inclusivo inclusivo por ejemplo esto es cocinar que ya me estas cocinas si yo hago así ¿qué significa? chef esto es enseñar si yo hago así ¿qué significa? maestro esto es cantar a mí me encanta cantar como no me oigo canto súper bien entonces es cantar cantante ver super entonces acá ustedes lo que tienen que hacer es la seña de la letra que usted cree que es la respuesta si no puede expender la cámara puedes responder en el chat la letra A acuérdense de actitud ¿cómo era actitud? ajá entonces la la B recuerdan de bueno la C es muy fácil C C de Castro Carazo que no se les va a olvidar y la D cuesta un poquito pero vean el dedo índice hacia arriba y cierran los dedos con el dedo gordo D así es la forma más fácil de hacerlo primero hago así para arriba está arriba ¿vieron? qué fácil para que no la piensen como vamos está arriba ok entonces ya saben A B C está arriba ok ahí va el primer anunciado no se dice sordomudo porque la A dice las personas sordas pueden hablar esta es la A la B dice las personas sordas no hablan pero es un término discriminatorio es la B la C porque se dice sordo y mudo no sordomudo sordo y mudo y la D porque se comunican en lesco así que aquí es donde apagan las luces ¿verdad? como en el programa y respondan lo que ustedes creen que ahí tengo una A tengo una B recuerden que no tengo millones pero tengo muchos abrazos ok ahí hay una D como que no hay una C ¿verdad? yo me siento Ignacio Santos huele a C ok tienen derecho a una llamada a mí pero como soy sordo les voy a dejar guindando la respuesta es A A un abrazo para todos y todas igualmente estos abrazos entonces la A porque las personas sordas pueden hablar todas las personas sordas pueden hablar el 100% es oralizada no quiere decir que son verbalizadas que es una persona oralizada es una persona que te puede decir ciertos vocablos mamá agua hola verbalizada es que te puede expresar en ideas hola mi mamá se llama quiero agua puedo ir al baño necesito comer eso es verbalizar cuando yo le puedo dar a una idea una expresión pragmática oralizar es cuando solo digo ciertos vocablos pero no tienen una idea entonces todas las personas sordas son oralizadas que pasa que porque no son estimuladas de forma verbal desde que son niños tienen ciertas atrofias o distrofias en las cuerdas vocales entonces cuando van a hacer ciertos vocablos orales ustedes van a notar que es como que se están asfixiando hola agua muchas gracias por eso se apoyan de la lengua de etenas porque sienten que al hacer eso las personas oyentes las pueden juzgar más entonces prefieren usar lesco sin embargo no todas las personas sordas saben lesco no todas pero cuando usted es una persona usuaria de lesco tiene que ver más con cultura e identidad comunitaria más que con cualquier otra cosa tiene que ver más con comunidad sorda cultura sorda identidad sorda más que con lenguaje muy bien vamos a la segunda cuál es la ley que más importa que conozcamos en el tema discapacidad cuál es la ley que más importa que conozcamos en el tema de discapacidad esta es la seña de ley ley porque todo se queda en papel ley entonces tenemos la la ley 7600 tenemos la la ley 8661 tenemos la la ley de discriminación y tenemos la la ley de ley cuál es hay una hay una b ok otra otra vez maite hay una c lo de convencer a alguien ok vamos a hablar de respuesta la b la ley 8661 esa ley es la convención internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad fue aprobada normativa legal en nuestro país aquí en costa rica hay diferencia de la ley 7600 que sólo oriente sólo informe no obliga como muchas personas creen que hace la ley 7600 la 8661 acompaña y gestiona los derechos humanos es mejor el acompañamiento del derecho que sólo una orientación sobre el derecho otro abrazo vamos con una más las personas no evidentes siempre requieren apoyo en esta es la señal de apoyo a pero hacia atrás a y empujo la otra a apoyo apoyo ven que pasa a a apoyo como que esta le da un empujoncito a la atrás apoyo dice la transcribir todo en braille la B cruzar la calle la C habilitar espacios para perros guías y la D dice diseño universal que significa tecnología de información y comunicación que dice el público apoyo apoyo hay una A también A D D D D ok Perfecto. La respuesta es la D. Diseño universal en TIC. No todas las personas no vivientes saben braille, así como no todas las personas no solo saben lesco. O son usuarios de perros guías. Algunas usan bastón. Además, son independientes para navegar sus trayectos. Son muy independientes estas personas para andar por las calles. Pero cuando se trata del acceso a la información, la tecnología es una herramienta que debe siempre ser accesible. Por tal, debemos crear una cultura de accesibilidad proactiva y no desactualizada. Hoy en día se está trabajando la inclusión por moda. Pero de forma desactualizada. Tenemos que trabajar la inclusión de forma proactiva, pero también actualizada por medio de las acciones. Gracias. Entonces, una para arriba y unos brazos para arriba. Desde niño entendí, yo, Fabián, que la palabra discapacidad iba a ser parte de mi vida. Y fue entonces que leí de otra manera, posibilidad. Por eso, en lugar de entender que usted es una persona con discapacidad, yo entiendo que usted es una persona con posibilidad. A palabras necias o yo solos. Pueden aprender de mi vida. Entonces, recuerden, tenemos que hacer un cambio en la mentalidad de qué es discapacidad, pero también por medio de las acciones crear una inclusión donde sea más hacia la posibilidad de las personas que hacia la discapacidad de las personas. Solo así logramos una inclusión en acción. Por mucho tiempo se está trabajando por la condición. No está funcionando. Tenemos que trabajar más por el empoderamiento de esa inclusión para que las mismas personas con discapacidad, así como ustedes, se la crean. Yo me la creí. ¿Por qué? Porque tuve una mamá que se la creyó. Ahora, créansela en cualquier aspecto de sus vidas. Va a darse cuenta cómo esto transforma las acciones. Entonces, el tercer principio dice, permítase siempre lo bueno, no lo mediocre ni lo conformista. La sociedad hace creer que la discapacidad es mala. Cuando puedes llegar a ser lo más humano que puedas tener para ser mejor, para ser mejor. Hay que permitirse eso. Lo bueno. Y la discapacidad no tiene nada de malo. La sociedad nos hace creer que tener una discapacidad es tener malas sueltas. No, porque recuerden que a cualquier persona le puede pasar y no tiene nada que ver con suerte. Tiene que ver con propósito. Y de ese propósito, para ser mejor. No peor, mejor. La palabra mejor es así en leer. Mejor. Mejor. Así que ustedes son lo mejor. Yo me la creo. Y vamos ahora con una actividad especial. Se llama el A, B, C de la inclusión. Y es un Zumba el S. Entonces, necesito que recuerden todas las cenas que aprendimos hoy. Tratemos, tratemos, tratemos desde la primera hasta la última. ¿Qué? Tratemos. Aquí nos vamos a mover un poquito. Asegúrense que no hay objetos de valor que se puedan quebrar a su lado. Que no me puedo hacer responsable. Ok. Para hacer la fácil. Vamos a hacerlo así. Me van a hacer la A. Con el brazo izquierdo. Hacia arriba. Tap. Tap. Ok. Me van a hacer la B. Con el brazo derecho. Hacia atrás. B. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la A. Hacia arriba con el brazo izquierdo. Y la B hacia atrás con el brazo derecho. Y ahora lo vamos a hacer juntos. A, B. A, B. A, B. Vamos a hacer lo mismo ahora, cambiando los brazos. Entonces, la A derecha y la B izquierda. A, B. A, B. Ok. Ya empezamos a sudar, ¿verdad? Ahora. Vamos a hacer la C con los dos brazos. Hacia los lados. Ok. Entonces. Vamos a empezar con esta estrela zumba. Hágan lo que yo digo. Ok. Háganme una A con el brazo derecho hacia el frente. Háganme una A con el brazo izquierdo hacia arriba. Ahora las dos al mismo tiempo. Muy bien. Muy bien. Cuando no haces zumba, va lento, va lento. Vamos ahora, el segundo nivel. Quiero que me hagan la estrena de la palabra actitud. Con la mano derecha. ¿Verdad? Pero también quiero que me hagan con el otro brazo la estrena de bueno. Ok. Entonces, ¿cómo sería? Sería así. Rápido. Tres rondas. Una ronda primero. Actitud. Bueno. Ajá. Una más. Ajá. Una más, una más, una más. Muy bien. Yo estoy sudando por ustedes, ¿verdad? Ahora, me van a hacer la estrena de discapacidad. Cinco veces. De un lado y del otro lado. Vean. Primero así. ¿Verdad? Después, ¿cómo sería? Ajá. Ok. Yo aviso, ¿cuándo? Bajen las manos. Ok. Cinco de cada lado. Nada, me entiendo. Dos de cada lado. Ok. A la cuenta de tres. Ok. 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 Y ahora, me van a hacer la seña de valorar. ¿Se acuerdan? ¿De dónde vengo para saber a dónde voy? Ajá. Entonces, van a hacerlo así. Primero, con los ojos cerrados. Una vez. Luego, con los ojos abiertos. Otra vez. Luego, hacia la derecha. Luego, hacia la izquierda. Ok. Ojo cerrado, ojo abierto, hacia la derecha, hacia la izquierda. Ok. A la cuenta de tres. Ya. Excelente. Excelente. Si mañana les preguntan cómo hicieron para perder peso rápido, pueden referirlos a mis centros. Yo no predico con el ejemplo, pero les puedo orientar. Ok. Ahora sí. Ya vamos a terminar. Y esto es hacer las señas que yo digo nada más. Solo para probar lo que llamamos memoria visual. Entonces. Yo digo la palabra, usted hace la seña. Digo la palabra, usted hace la seña. Ok. Van a hacerme. Van a hacerme la seña de poder. Van a hacerme la seña de inclusión. Van a hacerme la seña de sí. Van a hacerme la seña de apoyo. Van a hacerme la seña de bueno. Van a hacerme la seña de personas. Y van a hacerme la seña de lo que yo quiero que usted haga mañana. Y es ser mejor que hoy. ¿Cuál es mejor? Ajá. Ajá. Entonces, con esto cierro. Espero que hayan pasado una buena noche de Zumba. Mañana pueden comerse la hamburguesa que quieran, la pizza que quieran, porque se lo merecen. Se lo merecen. Y recuerden que la inclusión en acción requiere que ustedes disfruten la vida. No podemos trabajar la inclusión si sentimos que tenemos lástima por la vida y por la vida de las personas. Tenemos que tratar la vida. Si yo disfruto mi vida, si yo me siento bien cuando trabajo la inclusión, lo voy a hacer bien. Entonces, trabajemos primero en nosotros y nosotras para ser mejor antes de ir a ser mejor la vida de otras personas. Solo así la inclusión se mueve, se multiplica y se mantiene. Buenas noches y gracias. Bien, si tienen alguna duda o consulta, pregunta, les agradezco mucho que nos las escriba en chat. Marta nos hace una consulta. Fabi, puedes ver la pregunta en el chat, la estás viendo. Entonces, le agradecemos a Marta que nos comente cuál es la duda de vocabulario mientras contestamos la pregunta de Angélica. ¿Te parece, Fabi? La señal de gracias es a ti. Gracias. Y la señal de muchas gracias con las dos. Muchas gracias. Luego dice, ¿Cómo lograste ser tan buena en comunicación verbal y mejorado en tu carpeano? Eres de admiración. Gracias. Bueno, esto fue muy vacilón porque precisamente, aunque yo nací con la sordera profunda, total bilateral neurosensorial. Me encanta decir esa palabra. Es como un poema. Mi mamá no sabía que yo había nacido hasta los seis años. Entonces, durante seis años pensábamos que lo que yo tenía era un trastorno de lenguaje asociado por autismo, que también es diagnosticado, y síndrome de Asperger. Entonces, esa fue una de las mejores bendiciones, que se diera un diagnóstico tarde o porque eso ayudó a que mi entorno no me silenciara. Y, obviamente, aunque no se sabía muy bien cómo trabajar ese trastorno del lenguaje, creemos que lo que más me ayudó es que nunca se me limitó a hacer dialectos. Y eso me ayudó a no perder la capacidad de las cuerdas vocales. Entonces, ya después era más un tema de rehabilitar los conceptos por medio de lectoescritura, porque primero hay que aprender a pensar antes de hablar. Y eso me ayudó a mejorar más esta habilidad. Tocar piano lo toco por medio de la memoria visual. Y lo que hace mi profesor es que me enseña por medio de colores cuáles son los posibles patrones de sonido que puedo combinar en el piano. Entonces, lo que yo hago es ver más que oír. Y eso me ayuda a tener una idea de si el sonido va a ser fuerte, entonces azul, si va a ser tranquilo, entonces amarillo. Los colores son emociones también. La clase de lesco. Tengo un centro de lesco, se llama así lesco. Lo pueden buscar en Instagram. Ahí tenemos cursos de lesco 1 a lesco 5, pero también tenemos cursos especializados. Son cursos para profesionales que quieren mejorar más herramientas de comunicación por medio de lesco. Y tenemos varias áreas de especialización, desde salud hasta administración. ¿Cómo se dice autismo en lesco? Así. Esta lasaña es tímido y autismo es rápido. Muchas gracias, van a dar cursos de futuro para aprender lesco. La Universidad Castro Caracho en septiembre va a ser un taller de lesco y yo se los voy a dar. Así que sigan al tanto. La ley 8661 dice muchas cosas, pero uno de los decretos más importantes de esta ley es que es un convenio. entre todos los países miembros donde se fiscaliza a cada país por el cumplimiento de los derechos humanos. De lo contrario, el país es multado. Eso es algo que es... ¿Dónde fue la luz? Eso es algo que la ley 7600 no tiene. Entonces, la ley 7600, el Estado se fiscaliza a sí mismo, mientras que la 8661, todos los miembros pares fiscalizan al país. Con más razón deben rendir cuentas. Ejercicios de inclusión para el aula aplicando a estudiantes que presentan dificultad auditiva. Yo siempre digo que cuando tenemos estudiantes con pérdidas auditivas en nuestras clases, toquemos el tema sin señalar al estudiante. Porque eso puede hacer que se preste para bullying y acoso escolar. Hagamos el tema poco a poco de forma que veamos la pérdida auditiva como algo que tiene que ver más con aprender sobre el oído, aprender sobre la audición en general. Y por medio de eso, tocar el tema A, también hay personas que tienen pérdida auditiva. Esto significa nunca vayamos directo a hacerlo porque tenemos un estudiante. Entonces, eso nos ayuda a que el mismo estudiante con pérdida auditiva no se sienta mal porque se está hablando, entre comillas, de él. Es como cuando vamos a hablar de cómo podemos mejorar hábitos de salud y no vamos a decir, ay, es que usted está gordito, entonces venimos a hablar por usted. Todas las personas tienen que aprender hábitos de salud. Muchas gracias por las felicitaciones. Bien, esas serían las preguntas. Muchas gracias a todas las personas que participan. ¿Hay una más? Sí, de hecho hay una más de Gustavo Vindas. Fabián, si te parece la ley. Solo queda una pregunta, ¿verdad? Solo una. Estaba en la Lesco como una materia en la educación escolar. Actualmente ya está decretado con la ley de Lesco. Ustedes vieron en el juego de trivia, había una ley que decía la ley de Lesco. Es porque esa ley ya se promocionó en el país, en los centros de educación. Esa ley lo que hace es promover la lengua de enseñas en centros educativos. Entonces, lamentablemente, ahorita se está empezando a caminar porque no hay personal capacitado para dar esto en todas las escuelas del país. Segundo, porque quienes deben impartir estos cursos deben ser personas sordes. Y tercero, porque todavía no se ha tomado en cuenta si esto va a ser un contenido publicular evaluativo o si no, un contenido opcional donde los estudiantes deciden si ir o no. Como educación religiosa, uno como padre de familia puede decidir si mete al niño o no en el curso de educación religiosa. Igualmente está pasando con Lesco. Esto es muy nuevo porque hasta hace dos años se empezó a promover esta ley. Sin embargo, más allá del aprendizaje de la lengua de enseñas, puedo asegurarles que lo mejor que usted puede hacer para una buena inclusión a las personas con pérdida auditiva es no tener miedo a equivocarse. Aunque sientas que no te va a entender o no sabes cuál va a ser la mejor manera, acércate a las personas con pérdida auditiva y por medio de esa persona vas a aprender cuál es la mejor manera. Porque como le decía, no te vas a ver en Lesco. Entonces, acertémonos a las personas, aprendamos con ellas. Muy bien. Creo que ahora sí, ya no tenemos más preguntas por ahora. Nuevamente, muchas gracias a todos y todas por participar y por el interés. ¡Gracias!